¡Música! Control Machete se convirtió en una de las bandas icónicas de la avanzada regia. Conformada por Pato Machete, Toy Selecta y Fermín Cuarto. Un final inesperado que mucho se dio de que hablar a su alrededor. Y hoy en 15 Minutos de Fama es el turno de conocer la historia de Fermín Cuarto. Comenzamos. Le díganos cómo nace el gusto por el hip hop. Wow, bueno, eso data de unos años atrás. Estaba en preparatoria, salgo de la preparatoria. En esa época aquí en Monterrey se acostumbraba a enviar a sus hijos a estudiar un año de inglés a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos, escuchaba puro metal en ese tiempo. Yo, y estando allá en MTV, escucho por primera vez Cypress Hill. Y me llama la atención por toda la parafernalia alrededor del rap de ellos, que eran las calaveras, las tumbas, que inmediatamente se relacionó conmigo con la música de metal que escuchaba en ese tiempo. En regreso para estudiar a la universidad, un amigo muy querido que se convirtió en familia nuestra, Enrique, venía de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y él escuchaba rap. Llegó con una caja de cassettes de rap, que de entrada no me interesaron, pero le mencioné, oye, ¿y has escuchado Cypress Hill? Se trajo ese disco de Cypress Hill. Tenía una canción en español. Y yo le dije, ah, eso yo lo puedo hacer. Y en una tarde escribí tres canciones de rap. Se las lancé así en un cassette, porque esa época era de cassettes. Se las lancé en un cassette y se quedó así de, ¿qué hiciste tres canciones? Las escuchó y dijo, esto está increíble, ¿no? Y comencé a hacer rap desde ese momento. Tenía un grupo en esa época que se llamaba Prófuga del Metate, con el cual no era específicamente de rap, pero rapeaba en algunas canciones. Muchas bandas de esa época, Prófuga del Metate, El Gran Silencio, Pasto, La Última de Lucas, todas esas bandas fue donde surgió todo el movimiento, ya hacia afuera. Los que somos de aquí conocemos esas bandas. Los que son de fuera conocieron la evolución de esas bandas. Pasábamos muy buenos tiempos escribiendo. Era un momento en el que si no tocabas originales, no te daban un espacio. Y entonces estabas escribiendo todo el tiempo, nuevas canciones, preparando nuevas rolas. Era una época muy, muy padre, Prófuga del Metate. ¿De qué hablaban los temas de...? Prófuga del Metate. Uy, era una banda muy interesante. Yo no era solamente el compositor, el bajista. Rodrigo también escribía letras de canciones. Y hablaban de lo que esas bandas hablaban en esa época. No todos... Era contestataria, era la descripción de... Éramos muy jóvenes, teníamos 19 años, 20 años. Y escribíamos canciones. Recuerdo bien, y hace poco recordé. Mira qué interesante. Había una canción que se llamaba El Tren, que tenía Prófuga del Metate. Y era una canción bien extraña de un hombre que jugaba topecitos con el tren. Literalmente, lo que quería hacer era suicidarse. Acabar con su vida dándose topes con el tren. Y Control Machete era un proyecto nada más. Nació porque un día vi a Toño programando un sampler y haciendo un beat, un track. Y le dije, si tú haces eso, yo rapeo encima de eso. Y yo, ¿serio? Y me dio una pista. Y escribí sobre eso junto con Leche Ruiz, que ahora es director de películas. Escribí la canción y de repente fue, ¿por qué no invitamos a más personas? En esa época, todos los grupos inevitablemente coqueteaban con el rap de alguna manera. Todos los grupos. El Gran Silencio tenía sus canciones de rap. Surdok tenía algunas canciones rapeadas con esta forma. Y diferentes bandas. Entonces, la idea de Toño en ese momento era, invitemos y hagamos como un colectivo. Que hagamos canciones con este, y con este, y con este, y con este, y con este. Pero luego conocí a Pato y comenzamos a hacer canciones juntos. Teníamos tres, cuatro canciones. Y cuando hicimos tres, cuatro canciones dijimos, oye, ¿sabes qué? Esto suena más como, ¿por qué no nosotros tres hacemos un grupo? Y entonces fue cuando lo llamamos Control Machete. Y no fue la primera carta que lanzó Toño a Polygram. La primera carta fue la última de Lucas. Pero la última de Lucas tenía un contrato acá en Monterrey. Roby y Marcelo, que nos firmaron allá, vieron ese contrato y dijeron, no podemos hacer nada con ustedes. Y entonces Toño dijo, bueno, tengo este proyecto, se llama Control Machete. Y se enamoraron del proyecto. ¿Pensaron alguna vez en esos momentos convertirse en el grupo estandarte? No, en ningún momento. En ningún momento. Cuando grabamos el disco, no existía Comprendes Méndez, por ejemplo. Entramos al estudio y compusimos esa canción en el estudio. Entonces, no, lo único que pensábamos era que mi abuelita, mi mamá y mis tías compraban el disco y ya. No, en ningún momento no había esa perspectiva, no existía esa perspectiva. Ningún grupo había salido de Monterrey a grabar con una transnacional ni a hacer giras nacionalmente. Entonces, en nuestra mente solamente era, vamos a hacer música que nos guste y a ver quién la escucha y todo fue una gran sorpresa para todos. Pero tenían todo. Éxito, giras, dinero. Todo. Todo. O sea, había todo. Hasta exceso, de repente. Todo, todo, todo. Exactamente. Y hubo un momento que decides parar. Enero 1999. En abril del 99, enero del 99, comienzo a ir a una iglesia cristiana. Típica. Ni siquiera, o sea, algo de lo más normal. Comienzo a ir a una iglesia cristiana, empiezo a escuchar el mensaje que transmiten ahí y comienzo a considerarlo. La cuarta vez que voy ahí, entonces hago un compromiso, ¿no? Y salgo de ahí para seguir viviendo mi vida de excesos, de alcohol, de marihuana, de ese estilo de vida. Pero todo empieza a cambiar, todo empieza a moverse dentro de mí, ¿no? En mi interior, en mi forma de pensar, en lo que sentía. Y es en junio del 99, en que estando en California, en una gira, lo que creo yo fue un parteaguas, ¿no? Había sido un parteaguas en abril, cuando hago este compromiso. Pero en junio, al yo no poder, y déjame decirlo así, no tenía la fuerza de voluntad para salir del lugar en donde estaba. Y al ver mi chica en ese tiempo, ahora mi esposa, el peligro que corría yo de seguir en ese mismo estilo de vida y hasta dónde podía llegar, que Cristo me rescata de esta adicción. Un encuentro espiritual transforma a Fermín IV y lo hace tomar un nuevo camino, uno alejado de sus compañeros, cuando se encontraban en plena promoción de su segundo material discográfico. Continuamos. No podría estar mejor. No podría estar mejor. Tú diles que estoy viendo. No podría estar mejor. Lo que para mí sentía que era mi libertad, me hizo ver que estaba esclavizado, que estaba completamente esclavizado. En mí mismo la imagen era, estoy volando, pero dando vueltas en el mismo círculo con una cadena pegada al piso, sin poder moverme. Estaba esclavizado realmente. Yo no quería parar de giras porque acabamos de sacar el disco de artillería pesada. El disco apenas estaba despegando, ni siquiera había despegado completamente. Ya había salido Sí Señor, ya había salido el video de Ileso, pero faltaba, no habíamos hecho gira todavía. Y decidimos parar en diciembre del 99 y comenzar un año sabático. Un año donde dijimos, vamos a descansar todo este año y en enero del 2001 volvemos a retomar. Pero ese año me cambia completamente la vida. ¿Cómo se reclamos? Me enteré. ¿Reclamos? ¿De quién? De ellos hacia ti. Hasta te sacaron lo que hicieron antes de firmar el contrato. Que habían ido a una iglesia a pedir. Pues, yo creo que es en toda persona que se convierte el cristianismo. De repente las personas a su alrededor lo tachan de diferentes cosas. De dejar la tradición, de loco en algunas ocasiones. Y veces pensaban, bueno, se te va a pasar. El día de hoy llevo 17 años en el cristianismo. No se me pasó si no es ahora mi estilo de vida. Pero en ese tiempo entiendo. Era un tiempo en donde todos nuestros sueños estaban ahí volcados en el grupo. En la banda, en la música, en los conciertos. Porque mucha gente me critica en eso. ¿Cómo estás ahí? Te lavaron el cerebro. Y la religión es eso. No pienses y solamente cree. Y yo llego a una iglesia donde lo principal es estudiar. Y lo principal es que uses tu mente. Mi hija Valentina tiene 13 años. La amo. Y ella me dijo algo muy interesante. Porque me invitaban a hacer una reseña. O, bueno, a ir canción por canción a través del disco de Artillería Pesada. Y lo escuché en un par de ocasiones con ellas. Ellas no habían escuchado Control Machete. Y escuchaban todo el disco de Artillería Pesada conmigo. Y mi hija Valentina me decía, papá, está padre. O sea, Control Machete está padre. Pero no estás diciendo nada, ¿no? Y yo, órale, ¿no? Y dije, órale. 13 años. Me dicen, pero no estás diciendo nada. Qué bueno que vas a grabar de nuevo, papá. Porque ahora sí tienes algo que decir. Y mucha gente para mí que también te quiere transformar porque quiere que regrese Control. Creo que desde el día uno hasta hoy no hay comentarios que digan, ¿para cuándo un reencuentro de Perdido por Nostalgia? Sí, y yo, y esta es mi respuesta de siempre. Creo que tenemos que ser honestos, ¿no? El Control Machete que la gente espera escuchar no es algo que yo pueda darles. Y entonces hacer una gira de Control Machete sin las canciones que ellos esperan escuchar no se me hace honesto, no se me hace algo correcto. Y por lo menos de mi parte, yo personalmente lo he dicho y me mantengo firme en eso. Yo no pienso regresar a Control Machete. Pato me invitó un día a cantar una canción en su show del Vive y con mucho gusto lo hice porque aprecio mucho a Pato. Es una de las personas que más quiero a Pato y lo acompañé. Y luego yo le pedí que viniera a hacer danzón conmigo ahí mismo en el Vive Latino un año después y fue. Y creo que está increíble. Pato es mi amigo y lo quiero mucho. Con Toño no he hablado por mucho tiempo, no por ninguna razón, simplemente no hemos hablado. Ahora como pastor de la iglesia cristiana busca salvar vidas como a él lo ayudaron. Lo hace con una producción de rap cristiano con letras alentadoras sobre su nueva vida. Y en una próxima edición, TOY, el tercer control, habla del término del grupo de sus amores. Soy Alberto Santos y lo veo en la próxima. ¡Gracias!